Kilómetro 40, el nuevo centro comercial donde invierte el futbolista Jefferson Farfán ya cuenta con el 80% de espacios arrendados para las marcas. Así lo confirmó José Antonio Contreras, presidente de la Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú. Este nuevo mall, ubicado en Lurín, cuenta con 10.000 metros cuadrados de espacio arrendable y ayudará a dinamizar el sector, generando nuevos empleos y otras oportunidades de negocio en la zona. Falta poquito para su inauguración. Según el presidente de este gremio, sería en diciembre, pero este no sería el único centro comercial en inaugurarse. Parcarauca en La Molina y un nuevo centro comercial en Punta Hermosa se preparan para recibir al público. Sin duda, esta es una muy buena noticia para nuestra economía nacional, ya que este gremio estima un crecimiento del 7% para este año. Los detalles y más noticias, encuéntralas siempre en rpp.p, sección economía.